Bueno, tenemos el gusto y el placer de contar hoy con dos profesores de la casa que muy amablemente participan en el desarrollo de este congreso, simplemente para los que no estuvisteis ayer con nosotros. Recordaros que estamos en el contexto del V Congreso Internacional de Mitocrítica, que somos varias sedes, que básicamente lo que busca este análisis de mitocrítica es precisamente lo que sería el estudio y la pervivencia de la mitología en la actualidad, en la cultura, y no como algo fantástico, como si fuera una quimera, sino más bien como esas grandes verdades que el hombre ha descubierto y que ha sabido transmitir de manera oral o incluso escrita, que ese es un poco el objetivo de nuestra sede, que está hablando de la Biblia, como ese encuentro, esos testimonios de esas personas que tuvieron un encuentro con la verdad a través del diálogo con lo sagrado, con lo misterioso. Entonces, bueno, pues ayer estuvimos, fueron unas sesiones muy interesantes y hoy queríamos también hacer una serie de actividades que tuvieran una parte práctica, un teórico práctica. Venimos ahora de un interesantísimo taller de Pablo Medina y hemos sabido reflexionar sobre el libre albedrío y el interesante rol del jugador en el videojuego, cómo tiene que tomar decisiones y cómo en realidad hay una cuestión ética a la hora de tomar esas decisiones y que tiene que ver con la propia naturaleza humana, que es de lo que tratan los mitos al final. Teniendo en cuenta que hemos tenido este problema y ahora le van a facilitar a Eduardo una tablet para que pueda llevar a cabo los dibujos prometidos, que sé que hay muchos aquí que vienen solo por los dibujos, pero ciertamente, y es de lo que vamos a hablar precisamente, esto era un diálogo y es un diálogo entre dos profesores, Arturo Encinas, que es profesor en videojuegos y que es experto y trabaja en el ámbito de mundos posibles y de los personajes y de esa intrincada psicología y además aporta un conocimiento profundo desde la filosofía y el humanismo y quiero agradecerle que venga aquí a hablar con el creador y el artista, que es Eduardo Arroyo, pero que también, lógicamente, tiene unas nociones acerca del papel que tiene el superhéroe. Entonces, el planteamiento de la sesión de hoy básicamente es determinar en esta conversación que van a mantener los dos si hay unos atributos intemporales en el héroe, el héroe ancestral, el héroe de la antigüedad, ese héroe que puede ser Ulises, que es Moisés también, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y si el Capitán América o cualquier otro superhéroe contemporáneo, marca Marvel o de otra casa, todavía mantiene ese tipo de atributos o si los ha modificado, ¿en qué sentido? ¿Y qué nos quiere transmitir eso? Realmente el Congreso y en general la Universidad, y os lo digo a todos los que estáis aquí en grado, pues lo que quiere es profundizar sobre la realidad aparente de las cosas y ciertamente ver una peli de Marvel puede ser mero espectáculo o puede ser algo más, que es lo interesante, o ver un cómic también puede ser algo mucho más profundo que pasar simplemente el rato y puede haber un mensaje transformador. Ese es el poder del arte, realmente. Bueno, pues sin más, paso, doy la palabra a nuestros dos grandes maestros de la ilustración, en el caso de Eduardo y del pensamiento, en el caso de nuestro amigo Arturo, para que veamos ese maridaje, ¿no?, que siempre es interesante. Muchas gracias, Pablo, y gracias a todos ustedes por venir esta mañana a pasar este rato con nosotros, que espero que merezca la pena. Siento una vergüenza tremenda en este momento, ya no tanto, o sea, por todos en general, pero claro, hay maestros míos entre el público y me siento un poco ridículo. Así que perdónenme todos ustedes, y estoy muy contento de poder estar con Eduardo aquí. Si estamos aquí los dos es por un designio providente que no controlamos porque las cosas son como son, pero la cuestión es que estamos hoy aquí todos y tenemos que hacer lo posible para aprovechar el tiempo. Por lo tanto, yo les invito a lo siguiente. Ni Eduardo ni yo tenemos el conocimiento definitivo de prácticamente nada, empezando por el de nuestras mujeres, cosa oculta y misteriosa que seguimos descifrando día a día, y mucho menos de estas cuestiones. Es decir, les animo a que pongan sus cabezas a pensar para intervenir en algún momento si lo desean. Quizás déjenos al principio decir las tonterías y después cuando ya no aguanten más, pues levantan la mano, intervienen y matizan. Porque podemos equivocarnos, podemos decir las cosas de una manera que no son y su aportación va a ser muy buena para todos. ¿De acuerdo? La cabeza pensando, porque hay que aprovechar el tiempo y si nosotros no somos capaces de hacer eso, pues algún héroe entre esta más anónima tendrá que intervenir y poner aquí un poco de conocimiento, de paz. Bien. Eduardo, hola. Hola, buenos días. Eso es. Sí, vale, perfecto. Buenos días a todos, chicos. Bueno, Eduardo y yo sí que... A ver, esto no es un diálogo absolutamente improvisado, sino que sí que hemos hablado un poquito antes de qué íbamos a tratar, qué no. Y entonces, Eduardo, sobre todo, de lo que tiene bastante conocimiento, es del manga, de los héroes de estas últimas décadas, tanto en papel, en tinta impresa, como en series de televisión animadas. Y yo no tengo idea de casi nada, entonces, pues voy a... Yo puedo centrar un poco más en lo que ha visto todo el mundo, entre ellos yo, que son las últimas películas de superhéroes que nos ha dado el cine. Y entonces vamos a acordar, en principio, en nuestro pacto de no agresión, demasiado a los ámbitos que el uno y el otro desconocemos, vamos a hablar un poco de algunas cuestiones manga y de la imagen que da el cine de los superhéroes, para a partir de ahí reflexionar un poco sobre pervivencias de mitos, el modelo antropológico que proponen los superhéroes en estos días, y estas cuestiones. Se entiende más o menos, ¿no?, por dónde van a ir los tiros. Pero antes vamos a conocer a este personaje de aquí, que no es de ficción, por lo menos no todo el rato, sino que es una persona real, con su historia, con sus inquietudes, y habéis venido a verlo dibujar. Por lo tanto, vamos a ver. Oye, Eduardo, ¿a ti de dónde te viene tu pasión por el manga, por el dibujo, por la ilustración? Bueno, pues... Y los héroes orientales, claro. Os cuento así un poquito, resumiendo. Bueno, yo, aunque no lo aparento, cosa que me agrada que me lo digan los alumnos, yo ya gasto casi 40 años. ¿Vale? Hice 39 este fin de semana pasado. Entonces, bueno, como cualquier niño de mi generación, pues salíamos mucho a la calle, pero los días que yo oía, pues tocaba quedarse en casa. Y por aquel entonces, vosotros no lo sabéis, pero había dos canales de televisión, la 1 y la 2, y el UHF. Entonces, bueno, la primera cadena por aquel entonces era bastante más plural en lo que se refiere a contenidos y, bueno, empezaron a importar algunas series de Japón. Importaron series como Heidi y como Marco, que, bueno, eran unas historias, pues, más humanas, ¿no? De la pérdida y demás. Pero la primera cadena, bueno, realmente fue en la 2 cuando empezaron a emitir. Un día, la segunda cadena, de repente yo pongo la televisión y me encuentro con cinco chicos que llevan una especie de armadura de combate que les cubre el cuerpo y que además esas armaduras les permiten alcanzar unos poderes casi inimaginables y, para colmo, las armaduras, cuando se les quitan, conforman una especie de esfinge que representan a criaturas de la mitología griega. El flechazo fue instantáneo. ¿Por qué? Esto es una anécdota que a mí me gustaba contar y es que mi difunto padre no era de los que contaba cuentos como la Cenicienta y cosas en ese plan. Mi difunto padre, es una cosa que yo recordaría siempre, a mí me leía la Iliada y la Odisea cuando era pequeñito, obviando ciertos detalles, ya sabéis que la lujuria de los dioses no es algo que le debas contar a un niño pequeño, entonces él, bueno, Zeus era un poco trasto, vamos a dejarlo por ahí. Entonces yo, desde bien pequeño, pues he estado acostumbrado a escuchar historias sobre los dioses griegos, sobre el Minotauro, sobre la Gorgona y cosas en este plan. Y claro, de repente te encuentras con que es una serie que ya no tiene la inocencia que aparecía en Heidi y Marco y que sin embargo te está planteando una trama bastante compleja donde hay cinco caballeros o cinco santos, porque realmente el término de caballeros fue un error de doblaje y traducción que nos explicaron los dobladores. Es que también organizo las jornadas de doblaje de Caballeros del Zodíaco en España, porque es una afición y un idilio que lleva durando más de 30 años. Bueno, pues estos caballeros pertenecen a una orden especial que es una orden de la diosa Atenea, que es la diosa que protege la Tierra y se tienen que ir enfrentando entre ellos y demás. Esto es solo el punto de partida, no quiero deciros nada porque si no me podría pasar días o semanas hablando de Saint-Osella. Y básicamente este es un poco el punto de partida. A partir de aquí empezaron a aparecer otras series como fue Dragon Ball, como fue Fly, un maravilloso soho manga o soho anime que es un manga específicamente creado para chicas y protagonizado por chicas que se llamaba Sailor Moon y bueno, su protagonista Usagi Tsukino que su traducción literal es Conejito Lunar era lo más contrario al héroe que te puedas echar a la cara. Es torpe, descuidada, mala estudiante, ñoña, pero es tremendamente divertida y lo más curioso de estos animes es que todos transmitían una serie de valores muy concretos. Sacrificio, amistad, nunca echarse hacia atrás, compañerismo y bueno, luego hablaremos un poco de esas características, de ese ecosistema en el que se crían estos personajes. Pero yo creo que Saint-Osella fue el flechazo definitivo que a mí me puso en el carril del manga. Cuando dices Saint-Osella te refieres a los caballeros de Zodíaco. Los caballeros de Zodíaco, sí, es que yo ya por deformación profesional... Le va a pasar un poco, va a hablar en varios idiomas para referirse a la misma realidad e ir acostumbrándose. A mí lo que me interesa hace empezar a hablar de algunas referencias, pero claro, hoy vamos a hablar aquí de unas ciertas cuestiones. Me gustaría saber cuál es tu fondo de referencias a la hora de hablar de la heroicidad en nuestros días en este ámbito de la ficción para niños, para jóvenes, para... Muy bien. Bueno, yo creo que podría dividir mis referencias en dos partes. Por un lado tendríamos referentes iconográficos y por otro lado referentes literarios. Ahora no tanto, pero yo antes devoraba los libros, era un verdadero adicto a la lectura. Me gustaba muchísimo leer y me gusta mucho leer. Ahora, bueno, con la investigación todo tiene menos tiempo, ¿no? Pero bueno, a nivel iconográfico yo me baso en cuatro fuentes principales. Primero es el anime japonés, especialmente la obra de Saint Oseya hecha por Michi Himeno y Shin Waraki. En segundo lugar, soy un absoluto fan declarado de los videojuegos de Capcom, especialmente de los videojuegos de lucha como el Street Fighter y todo el departamento artístico de Capcom ha influido claramente en mi trabajo desde que yo llevo jugando en los salones recreativos porque antes no jugabas en casa con una consola. Antes te ibas y con los 20 duros que te daban tus padres tenías para echarte cuatro partidas. Si te lo montabas bien podías echar una partida al King of Dragons que te duraba casi tres horas, ¿vale? Con 25 pesetas de aquel entonces. Más cosas. A nivel más historia del arte me gusta mucho o quizá con el movimiento que más me identifico son los simbolistas, los pre-Rafaelitas y el Art Nouveau con Alphonse Muja como su máximo exponente. También porque yo lo considero el padre de la ilustración moderna y porque su trabajo no deja lugar a dudas y es fuente de inspiración continua. No solo por lo maravilloso que es a nivel estético sino porque es absolutamente único y la temática que trata está tocada como ningún otro artista ha sabido hacerlo. Y por otro lado y obviamente como alguien nacido en los años 80 es toda la cultura pop especialmente el cine de terror y de ciencia ficción de los años 80 eso es para mí vital. O sea, yo fan absoluto de Terminator Alien Depredador Blade Runner toda la ciencia ficción de los años 80 cristal oscuro dentro del laberinto etcétera, etcétera. Eso sería un poco a nivel iconográfico y luego como os decía me gusta mucho leer y bueno fan absoluto y declarado de Robert Graves no sé si lo conocéis Robert Graves es un escritor especializado en mitología griega que tiene muchísimas publicaciones por decirlo de alguna manera mi fuente máxima de inspiración a nivel de ciencia ficción es Frank Herbert que es el creador de la saga Dune una saga que sería muy interesante que todos revisarais porque es una saga que se desarrolla en casi 3.000 años y te propone un tratado absoluto de política ecología filosofía antropología en una trama tan compleja que hace que Juego de Tronos sea una partida de parchís ¿vale? para que os hagáis una idea entonces yo os animo a todos a que leáis Dune de Frank Herbert por lo menos el primero si os pasa como a mí leeréis como las 20 primeras páginas y los 11 libros siguientes os caerán así uno detrás de otro igualito que Ulises de Joyce que de las primeras 20 páginas y el resto ya no se leen sí, pero bueno es que Ulises de Joyce es como respirar natillas es un poco denso Stephen King que bueno sé que no es que sea el gran escritor él mismo se define él dice que es a la literatura lo que el McDonald's a la gastronomía pero yo creo que Stephen King tiene algo muy interesante y es que es un hombre que sabe crear atmósferas de verdad o sea la opresión el miedo la soledad él las modela las cincela a base de palabras es increíble ahora se ha vuelto a poner de moda porque han hecho un remake de la película de It que ya protagonizo Tim Curry en los 80 van a hacer también un remake de Cementerio Viviente en fin una serie de cosas y bueno luego por supuesto muchos maestros de la ciencia ficción como Isaac Asimov como Stanislav Len como Philip K. Dick o uno que a mí particularmente me gusta mucho y que estoy deseando lo comparto detalle bonito que mi hijo sea un poquito más mayor para poder empezar a leerle La historia interminable de Michael Ende que es un libro de obligada lectura para todos independientemente de la edad que tengáis La historia interminable y Momo son dos libros que todo el mundo tiene que leer porque son libros absolutamente atemporales con un mensaje clarísimo sobre lo que es el ser humano bueno nos hace la puntualización de que aquí nadie desprecia a Joyce sino que reconocemos que leerle requiere una madurez como todas las cosas que requieren esfuerzo hay una diferencia dentro hay una clasificación dentro del mundo manga que creo que es bueno aclarar porque iremos saltando de ella de un momento a otro que es el manga Seinen y el manga Sonen y quizás es interesante hacer esa distinción para que siempre sepamos muy bien dónde situarnos cuando vaya saltando de un idioma a otro y de un ámbito a otro Bueno, pues os cuento un poquito Vale, perfecto Muy bien Ahora instalamos drivers y listo Vale Bueno, pues os cuento un poquito Ya sabéis que No te preocupes porque la siguiente pregunta viene precedida de varios párrafos largos Entonces puedes instalar los drivers en ese momento Bueno efectivamente lo que es el cómic japonés que genéricamente se denomina manga tiene distintos géneros pero también tiene distintos públicos Ya sabéis que vivimos en una sociedad donde los contenidos hay que no digo filtrarlos pero sí dirigirlos hacia un público adecuado Ya sabéis que por ejemplo Estados Unidos tiene el ESRB que es el que legisla sobre el contenido de videojuegos Bueno, pues en Japón existe algo parecido para el tema de los mangas Entonces son las propias editoriales las que filtran más o menos hacia qué público va dirigido el manga Como bien decía mi compañero Arturo la distinción más rápida sería hablar de Soho Manga Sonen Manga y Seinen Manga Soho es un manga que está esencialmente dirigido a mujeres mujeres jóvenes adolescentes entre aproximadamente entre 7 y 14 años Las tramas pues bueno suelen incluir problemas de instituto o o sea relaciones interpersonales pero vistas desde un punto de vista quizá muy romántico o sea no hay ninguna cosa explícita por decirlo de alguna manera y en este en este género es donde engloban todas las series o entroncan todas las series que se denominan Magical Girls como puede ser Meyoto Mejime o Car Captor Sakura o La Madre de Todos los Ojos que es Sailor Moon que también es es una obra maravillosa eso sería un Soho Manga luego tenemos tendríamos Sonen Manga Sonen significa juventud en japonés los Sonen son mangas que están protagonizados por chicos de entre 7 y 14 años entonces pues bueno estos Sonen suelen ser tratar temas de aventuras trabajar mucho temas como la amistad el compañerismo el sacrificio es decir inculcan mucho los valores del trabajo en grupo y luego por último tendríamos hay más clasificaciones pero bueno luego estaríamos hablaríamos de Seinen y el Seinen es el término que se utiliza en Japón para referirse a una persona de unos 20 años es decir ya es un adulto pero sigue siendo una persona joven ¿qué tienen los Seinen? bueno los Seinen habitualmente se alejan un poco de las temáticas fantásticas es decir se corta un poco el rollo espada y brujería y se centran más en aspectos históricos o en aspectos psicológicos el Seinen por excelencia a día de hoy es la obra de Katsuhiro tomo Akira Akira es un Seinen que tiene 6 tomos es una auténtica maravilla visual y bueno pues está muy basado en algo que para los japoneses es como una especie de leitmotiv un punto recurrente que se repite en muchas de sus historias que es el poder del átomo ya sabéis que Japón ha sido el único país del mundo que ha sufrido la devastación de una bomba nuclear de hecho de dos entonces bueno lo comentaba ayer en una de las ponencias el segar 250.000 vidas de golpe y porrazo aparte que no tiene justificación ninguna lo mires por donde lo mires provoca una herida cultural y social muy grande os tenéis que poner en un panorama de un país que ha pasado de el medievo a la edad moderna en 200 años cuando normalmente en Europa hemos tardado entre 500 y 600 años de abandonar la visión medieval para pasar a una visión más moderna entonces claro los japoneses al sufrir estos ataques ellos como que reflejan ese dolor y además lo reflejan como de un modo silencioso es algo muy suyo como un recordatorio continuo de lo que han sufrido y de lo que hacia donde conducen las guerras y tienen varios símbolos todos conocéis a Godzilla todo el mundo sabe que Godzilla es ese gran lagarto gigantesco con poderes atómicos de aproximadamente unos 100-150 metros de altura que es capaz de devastar ciudades y que es una especie de criatura primigenia Godzilla no es más que la encarnación del poder del átomo de la división del átomo y de cuando el bombardero soltó la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki entonces bueno el Seinen siempre va a tratar temas digamos un poquito más complejos temas más psicológicos más de las relaciones humanas de los miedos de los seres humanos y bueno pues está recibiendo un apoyo bastante grande porque bueno en Japón el leer en manga es como el que aquí en España lee el periódico es una cosa que se hace todos los días y a todas horas es un producto que está totalmente insertado dentro de su cultura y por lo tanto pues bueno ahí es un campo muy interesante para poder abordar muchos 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 temas entonces bueno yo si os pudiera recomendar alguno aparte de Akira os recomendaría de de Nanai Kurono Peacemaker y Peacemaker Kurogane y Monster de Uruzaba Monster es una obra maestra donde no hay superpoderes ni pelos de colores ni gente que se le tiñe el pelo de rubio cuando alcanza poder no es toda una historia de un neurocirujano japonés que vive en Dusseldorf justo cuando ha caído el muro de Berlín y se encuentra con un dilema moral porque bueno al ser el mejor de su promoción se encuentra con que tiene que atender un caso en el que le traen a un obrero de la construcción y a un ministro entonces el director del hospital presiona para que opere él al ministro y no al obrero de la construcción que estaba más grave como consecuencia el obrero muere y el ministro se salva esto provoca en Temma un dilema moral en plan de yo tendría que haber salvado a este hombre que estaba más grave y no al ministro y me lo han impuesto que es lo que ocurre que el siguiente caso que le llega son dos hermanos gemelos una niña que viene en absoluto shock y un hermano que viene con una bala en la cabeza y la niña grita continuamente mata al monstruo mátalo os lo dejo aquí pero os animo a todos a que le echéis un vistazo a Monster porque es una auténtica obra de arte y también propone una reflexión filosófica sobre lo que son las capacidades del hombre muy 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 llamativa bueno mientras que instala los codec y los plugins o lo que sea vamos a meter un poco de contexto ya tenemos un poco localizada la cuestión mitológica moderna del manga creo que la super heroica filmica también la tenemos todos más o menos situada lo que sería bueno decir es que si vamos a hablar de la pervivencia de los mitos antiguos en la etapa actual hay que tener en cuenta una cuestión es que muchas veces quizá queremos hacer referencia a Aquiles o a Odiseo o a quien sea y a veces no nos damos cuenta que no podemos hacer una extrapolación directa total sin matices incluso sin matices grandes entre el héroe griego el héroe medieval y el héroe moderno porque el héroe griego no ha vivido esa especie de conmoción o gran revelación cósmica que supone la revelación que determina totalmente al héroe medieval y sin la cual no se entienda el héroe medieval y que ha rechazado el héroe moderno y sin la cual no se entienda el héroe moderno porque en el héroe moderno hay una y se nota muchísimo en la tristeza crónica que tienen los por ejemplo sin salirnos del cine superhéroes los superhéroes están siempre tristes son gente siempre apresadumbrada esto es muy curioso podríamos hablar de ello más adelante un amigo mío una vez me decía pues evidentemente que están insatisfechos los superhéroes si no no habría conflicto en las películas digo ya pero eso es en el primer acto y en el tercer acto cuando ya está todo solucionado porque lo que queda siempre en la vida de superhéroe es una tristeza y un vacío y un anhelo que nunca acaba de a no ser que estemos hablando de películas humorísticas como Deadpool o este tipo de cuestiones ¿no? bien eso es una cosa que hay que tener un telón de fondo constante que hay unos cambios de cosmovisiones y que como ha cambiado del sistema el lugar del héroe en el sistema en parte es parecido y en parte ha cambiado eso quizá da tiempo a verlo un poco más adelante la siguiente pregunta que quiero hacerle a Eduardo es ya metiéndonos en materia con respecto a los atributos o las características habituales que encontramos en los héroes orientales y para poder entenderlas un poco mejor voy a hacer un pequeño aperitivo sobre el tipo de condiciones de posibilidad que solemos encontrar en los superhéroes del cine y en los superhéroes del cine nos hemos dado cuenta que no se definen porque tengan un traje o porque tengan un nombre secreto o encontramos dos condiciones de posibilidad indispensables para que digamos en el cine hay un superhéroe hay un superhéroe la primera es los superpoderes una amplificación de las potencias humanas naturales que puede ser de varios tipos y quizá da tiempo a hablarlo un poco más adelante pero esa persona de alguna forma no es como los que estamos aquí bueno Paco Carpio no lo sé porque está muy fuerte pero pero el resto no es como el resto de los que estamos aquí de alguna forma sus potencias naturales están amplificadas ya sea por magia por biología por gimnasio por tecnología por lo que sea están amplificadas ¿por qué? porque esos son los medios adecuados para luchar contra los males inherentes de la modernidad que están amplificados y aquí la segunda condición de posibilidad para el superhéroe en el cine una opción vital moral existencial espiritual como queréis llamarla por lo que él entiende por bien que por lo general suele ser una idea muy racionalista de la democracia americana que es como es ella en sus dos vertientes de la libertad y la justicia eso va a ser siempre lo que esté en juego lo que va a defender del superhéroe por eso algo que ya mucha gente veníamos diciendo hace un tiempo como por el 2012 2013 2014 se empezó a ver que el propio cine superhéroes reflexionaba sobre una cuestión los héroes salvan a la ciudad destruyéndola destruyéndola y por eso hay como una corriente antiheróica que a veces deriva en la villanía y a veces en otro tipo de superheroicidad ¿me seguís? ¿se sigue bien? claro ¿por qué? porque la ciudad encarna metafóricamente en el relato ficcional los valores en los que se sostiene la democracia americana porque de hecho el superhéroe le ha costado mucho al superhéroe de grupos no pero al superhéroe individual le ha costado mucho salir de la ciudad porque la ciudad es su ecosistema natural y en ella están simbolizados esos valores democráticos de la libertad y de la justicia que él defiende por lo tanto la destrucción física de la ciudad es una destrucción metafórica de sus ideales es como muy simplón y muy sencillo pero así está concebido ¿no? entonces vemos estos dos estas dos características en el superhéroe ¿no? tiene que tener superpoderes de alguna manera matizaremos y tiene que tener una opción por el bien entendido como la democracia americana que es la justicia y la libertad en el héroe asiático encontramos algo parecido a esto Eduardo bueno la verdad es que yo creo que los atributos que más se van a repetir en los héroes orientales es que ninguno de ellos obtiene sus poderes o casi nunca obtiene sus poderes de una forma accidental o por cuestiones de azar una de dos o eres la reencarnación de algún tipo de deidad o criatura poderosa pero habitualmente todos los héroes orientales obtienen su poder a base de un durísimo entrenamiento que dura bastantes años en su vida eso vaya por delante también son unos héroes que habitan más los cómics sonen que los cómics seinen con lo cual no suele haber ningún tipo de interacción política de por medio con lo cual digamos que la política queda totalmente aislada y no se produce un conflicto de valores en ese sentido ellos bueno pues simplemente entrenan tienen una progresión pero no hay no hay digamos unas razones sociales o algo por el estilo ellos simplemente pues están llamados a una misión y para alcanzar esa misión el único camino que tienen es un durísimo entrenamiento para trascender los límites humanos y convertirse pues en personajes de una gran fuerza y con unas habilidades extraordinarias ¿Y existe en el manga algún tipo de heroicidad que esté solamente vinculada a una opción moral? ¿A que esa persona hace lo correcto de una forma heroica sin necesidad de que intervenga en ello una fuerza determinada? ¿O ese tipo de personaje no lo encontramos? Yo creo que sí en el sentido de es que depende o sea hay los superhéroes de Marvel bajo mi punto de vista son como más sencillos de clasificar o son deidades o son productos de laboratorio o cosas así los héroes orientales son mucho más complejos a la hora de categorizarlos de hecho luego hablaremos un poco de una pequeña categorización que he hecho yo normalmente están muy claros los límites de lo que es el bien y de lo que es el mal entonces cuando un héroe oriental decide alinearse se va a alinear de una vez y para siempre ¿no? una vez se elige el camino del bien es muy difícil desviarse de él luego están los antihéroes que son los que tienen los graves conflictos y que son los que realmente te llaman la atención del gran público pero normalmente todos los héroes orientales funcionan como un arquetipo del bien no cabe la posibilidad de que puedan asumir un papel malvado en un determinado momento y si lo asumen es pues bueno por una cuestión de trama o argumento pero habitualmente al ser arquetipos del bien no hay una implicación moral que les conduzca ahí lo que sí que tienen que es una característica bastante interesante es que ellos siempre tienen un referente y su referente siempre va a ser el maestro perdón una pregunta ¿y el maestro comparte atributos semejantes a los poderes que tiene el discípulo? exacto sí exacto siempre es siempre o sea mires un poco la serie que mires bueno directamente voy a hablar un poco de lo que sé en Saint Oseya todos los santos los cinco santos de bronce protagonistas que corresponden a las constelaciones de Pegaso, Dragón, Cisne, Andromeda y Fénix sus maestros son santos de un rango superior es decir ellos son santos de bronce pues sus maestros son santos de plata que a su vez han recibido instrucciones de la élite del ejército de Atenea que son los santos de oro esto que aparentemente es como uy que chupi de oro, plata y bronce o sea realmente tratar de concebir un ser humano que es capaz de lanzar un millón de golpes por segundo a la velocidad de la luz ¿vale? ese es el poder de un caballero de oro y ni siquiera está en lo más alto de la escala eso solamente si llega a dominar lo que se llama el séptimo sentido ¿vale? y hay nueve y solamente un caballero ha sido capaz de alcanzar los nueve sentidos ¿vale? entonces el maestro siempre va a ser como una muestra amplificada de lo que es el héroe lo que pasa es que el maestro siempre se ve envuelto como pues en otro tipo de misiones como más trascendentes o digamos que van como elaborando una subtrama por debajo pero el maestro siempre es un referente y también es un arquetipo del bien si todos conocéis la historia de Dragon Ball Goku el personaje principal es de una raza alienígena no es un terráqueo es una raza alienígena que se llama Saiyans y que es una raza genéticamente predispuesta al combate y a la guerra entonces bueno su cápsula cae en la tierra cae en unas montañas supuestamente de China porque en Dragon Ball nunca se termina de determinar cuál es el momento ni el momento temporal que estamos viviendo en la tierra y al salir de la cápsula se cae se golpea en la cabeza y ese golpe en la cabeza siendo un bebé lo que le provoca es una amnesia completa de lo que es un poco su predisposición al combate que ocurre que lo encuentra una especie de monje que lo adopta como su nieto y le enseña pues el camino de las artes marciales de la disciplina marcial y este tipo de cosas entonces digamos que el gran corazón de Goku esa bondad de Goku a pesar de que tiene un poder casi inconmensurable de hecho hay quien afirma que es la criatura más poderosa que existe en todo el universo manga o sea al mismo tiempo es lo más poderoso que existe pero también es absolutamente inocente y casi bobo de inocencia que tiene pero yo creo que si hay una moralidad es la moralidad que te ofrece el maestro así que estoy un poco de respiro para que vayas iniciando esto has hecho un montón de cosas interesantes un montón de cosas es curioso porque Goku en Dragon Ball GT se hace un niño otra vez o sea el tema de la niñez y la inocencia vinculadas con Goku es algo que que sería bueno hablar de ello quizá un rato de tiempo y también me parece muy interesante lo que hemos dicho del enorme esfuerzo que necesita este tipo de héroe para alcanzar el ideal porque a mí me encaja sociológicamente con un tipo de modelo dentro de la sociedad japonesa donde por ejemplo cosas como el hikikikomorismo está súper extendido que es un hikikomori es una persona que por diversas cuestiones suele ser joven por esas cuestiones relacionadas con la presión social no alcanzar las metas el abismo entre el ideal y tu situación actual estas cosas que nosotros vivimos habitualmente sobre todo con nuestros referentes por su forma de serla viven de una manera que tiende a encerrar literalmente al joven en su cuarto entonces está meses semanas a veces años encerrado en su cuarto haciéndolo todo en su cuarto y los padres viéndoselas y deseándoselas para sacar al chico de esta depresión tan espectacular que se llama hikikikomorismo y que está muy relacionado con esto pero yo quería hablar yo quería hablar del tema del referente esto es curioso también quizá de la de la cultura japonesa la cuestión de que la tradición todavía tiene un peso fuerte muy fuerte entonces claro tenemos un héroe que quiere un ideal pero es que su maestro encarna ese ideal no solamente desde el punto de vista moral sino desde el punto de vista del adiestramiento sin embargo en el superhéroe occidental lo que tenemos es una persona con unos poderes amplificados como no los ha tenido nadie antes a diferencia de este héroe que tiene ahí a su mandarín que le ayuda a progresar pero que tiene como un consejo moral de alguien por ejemplo en el caso de Peter Parker que quizá es el más conocido por todos cuando el tío Ben le dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad cosa que por cierto podríamos discutir pero ahora no lo vamos a hacer pero no solamente eso sino que es que si por ejemplo hemos visto la serie Gotham que es una serie que transcurre durante la infancia de Bruce Wayne futuro Batman nos damos cuenta que a Bruce Wayne Batman le precede en el orden moral el comisario James Gordon también conocido como Jim Gordon esto es curioso porque Jim Gordon encarna los valores del héroe occidental de una forma espectacular y supera muchos de los obstáculos que los superhéroes ven para ellos por ejemplo Jim Gordon una cosa que le ocurre mucho a los superhéroes habéis visto que los superhéroes se emparejan con dificultad y si se emparejan es transitorio y es tormentoso porque el tema de los vínculos fuertes con otras personas es un problema en nuestros días y lo es para el superhéroe ¿por qué? porque el villano les hace daño aquello a lo que el superhéroe se dedica a combatir en exclusiva hace daño a los que le rodean por lo tanto ¿cuál es la solución según el superhéroe de nuestros días? el anonimato y la ausencia de relaciones por si acaso sin embargo James Gordon hay un momento fantástico en la primera temporada de Gotham en el cual descubre un expediente en la comisaría de Gotham de un villano que ha sido investigado por siete ocho nueve comisarios o agentes o como se llame detectives y todos fueron dejando el caso en un momento determinado que coincidió con la defunción de algún ser querido este villano está metido en una mafia espectacular que acaba con las investigaciones de una forma taxativa matan a un familiar y dicen tú verás te quedan más tú puedes quedarte con más o con menos y Jim Gordon que es precursor de superhéroes dice no yo lucho por esta persona luego yo por estas personas yo no puedo abandonar estas personas no puedo despegarme de aquellos que son la causa de mi lucha y le sale bien pero es que le tiene que salir bien necesariamente le tiene que salir bien entonces es ese tipo de inspiración más que de de relación de discipulado y maestro la que se encuentra en el cine de superhéroes o en la serialidad de superhéroes de nuestros días porque también el superhéroe es un poco narcisista entonces él piensa y se da cuenta que no ha habido nunca nadie antes como él y realmente de alguna forma es así pero de alguna forma también vemos allí como una especie de proyección psicológica de cómo nos sentimos nosotros en nuestros días que despreciamos la tradición porque decimos bueno es que a ver es que antes no había internet ¿qué me van a enseñar ellos si es que antes no había internet si es que antes no había esto ahora hay de cosas ¿qué me va a enseñar a mí a conducirme por aquí? que no es una cuestión técnica o física es que hay algo previo que es el espíritu que es precisamente lo que ha originado eso y el espíritu está intacto desde la Ilíada hasta el poder y la gloria de Garhan Grimm es decir que aquí vemos como una primera gran diferencia entre los superhéroes que mira tú por dónde quizá tiene que ver con el tipo de sociedad que alumbra a sus superhéroes y esto es curioso porque la sociedad japonesa es profundamente sincretista allí se va juntando todo de una manera formidable pero hay una tradición al mismo tiempo y esa tradición es la que hace que existan maestros que han precedido paso por paso en el camino de la virtud y de la heroicidad a sus discípulos y esto me parece una cuestión fantástica tan fantástica como lo que va a ocurrir a partir de ahora que es que Eduardo va a hablar mientras que dibuja voy a intentarlo y no decir ninguna patochada porque yo cuando dibujo me suelo concentrar bastante y bueno pues yo voy a intentar seguir el hilo pero bueno lo vamos a vamos a ver cómo sale te has quedado con ganas de hablar sobre el tema de la exigencia en la sociedad japonesa y de su repercusión en el modelo heroico sí realmente bueno los japoneses es que son bastante es una sociedad muy compleja principalmente por este hecho que os comentaba de pasar de un de un sogunato medieval a la edad moderna para ellos el fracaso es es casi una lacra de hecho es un país que tiene una tasa de suicidios inmensa inmensa pero al mismo tiempo el el suicidio es algo que que también les preocupa especialmente a un nivel casi espiritual trascendental porque prácticamente todas las maldiciones y todas estas historias de fantasmas del folclore japonés tienen que ver con algún tipo de muerte violenta o truculenta como que el espíritu se lleva la pena y no es capaz de bueno pues de liberarse y de pasar una vida mejor sino que se queda en una especie de círculo continuo de desazón y de sufrimiento que le empujan pues bueno a volcar toda esa rabia y todo ese odio contra o los que se cruzan en su camino los que habitan la casa de turno y demás pero sí el nivel de auto autoexigencia japonés es algo que bueno es muy característico de su sociedad y les trae ventajas porque obviamente es una primera potencia mundial en muchos sentidos pero también muchos inconvenientes o sea es una sociedad con una tolerancia a la frustración relativamente baja y en nuestros días creo que la tolerancia a la frustración es algo que hay que cultivar en todo el mundo que bueno la vida no es un camino de rosas tampoco es un camino de espinas pero hay que buscar un poco el equilibrio antes has hablado de esta llegada de Goku a la tierra en una cápsula y sin memoria y me recordaba como es un poco también el gran mito fundacional de los superhéroes que es el de Superman que también llega en una cápsula y es adoptado correcto no por unos maestros como el maestro Tortuga en el caso de Goku en las artes marciales sino por unos maestros de virtud para la sociedad americana que son los honrados granjeros de Kansas exactamente de Kansas por cierto Clark Kent de Kansas bien y Kripton por cierto Clark Kent tiene la doble nacionalidad Kripton con K y Kansas estos detalles bonitos poéticos que van tejiendo la historia que le da unidad que a veces no se ven y hay que decirlo y es curioso porque los judíos que en los años 30 inventaron a Superman lo inventaron también con unas intenciones de reminiscencia mosaica es decir de reminiscencia a Moisés al igual que Superman para ser salvado de la destrucción Superman llamado Kal-El en su tierra natal en su planeta de origen es enviado en una cápsula espacial para ser salvado de la destrucción a la que Kripton estaba siendo sometida es enviado a Kansas imagino que la segunda parte los padres no se la imaginaban pero los granjeros de Kansas le rescatan y le crían como un hijo también Moisés es enviado por su madre a través del río Nilo en una cesta para salvarse de una matanza que había en aquellos tiempos en Egipto de chicos pequeños recién nacidos porque los faraones veían que el pueblo de Israel estaba creciendo demasiado ese pueblo tan grande iba a ser peligroso por su número y había que diezmarles por cierto había que diezmarles curioso interés del villano igual que Thanos en la última película de Infinity War curiosamente igual que algunas organizaciones políticas en nuestros días que están muy interesadas en que la población disminuya de una manera o de otra antes de nacer antes de ser concebidos o incluso en vida esto es curioso y lo dejo como dato y no vamos a profundizar en ello porque para algo soy el jefe y sugiero lo que quiero y lo que no quiero pues de eso no se va a hablar y ya está y ya está bien por lo tanto Superman es el milagro Moisés es el milagro en medio de una matanza Superman también es la promesa de la vida en medio de la muerte y es curioso porque muchos han visto además aquí una imagen o sea no solamente una conexión con Moisés sino una conexión con Jesucristo que también es enviado a la tierra para salvar a los hombres lo que ocurre es que claro dependiendo de la versión que cojas de Superman esa semejanza con Cristo se te antoja más verdadera o más superficial esto lo defienden muchísimos Superman es una imagen crística o mosaica más crística que mosaica porque es un salvador que tiene toda la potencia Moisés al fin y al cabo pues es es una persona que está muy cerca de Dios es el gran profeta es el caudillo de Israel pero Cristo es Dios Cristo es Dios es de la misma naturaleza que su padre igual que Superman es de la misma naturaleza que Jor él que es su padre no obstante como digo dependiendo de la versión de Superman que escojamos nos daremos cuenta que es una verdadera transposición de Cristo o es solamente como apunta Carl Jung y esta gente no de Superman pero si en esta línea es una metamorfosis de un tipo de héroe arcaico que es el héroe solar y al igual que Osiris Dionisos o Jesucristo eran héroes solares en ese sentido Superman también es un héroe solar pero esto ocasiona problemas desde el punto de vista de la clasificación de los mitos porque viola la unicidad de cada mito Adonis ontológicamente por decirlo de alguna manera con la entidad la entidad ontológica que pueda tener un personaje como Adonis o como Osiris es cualitativamente diferente que Jesucristo y que Superman cada uno tiene sus características que van más allá de una mera semejanza en ciertas cuestiones que pueden ser argumentales por el relato en el que están inmersos o que pueden ser estéticas por cómo se les representa sino que cada uno está en una cosmovisión absolutamente diferente por eso podemos decir que existen ciertas semejanzas entre la figura de Osiris de Adonis de Cristo o de Superman pero en el fondo son relatos absolutamente diferentes porque están dentro de cosmovisiones también totalmente diferentes esto es un pequeño detalle pero no es el único de hecho Enrique Fuster hace un tiempo hizo una clasificación del tipo de religiosidad que encarnaba cada superhéroe y decía que Superman era una baptista que Spiderman era un luterano de tomo y lomo etcétera etcétera y posiblemente pues no le falta esa razón tened en cuenta que en Spiderman aquello de un gran poder conlleva una gran responsabilidad podría rebatirse tranquilamente como o no o conlleva simplemente el imperativo de no utilizarlo mal porque ese poder hay que utilizarlo de una manera determinada y no de otra claro es que el superhéroe vive en un mundo en el que no hay una entidad superior y cuando la hay esa entidad superior es maligna como Thanos como Galactus como quien sea es maligna por lo tanto si no hay nadie bondadoso por encima de mí todo el peso del mundo recae en mí y por eso mi poder conlleva la responsabilidad de convertirme en un esclavo en un hombre sin relaciones y en una persona abocada a luchar por gente a la que no puedo llegar a conocer nunca nada más contrario a los supuestos mitos cristianos supuestos mitos cristianos en los que se inspiran estos mitos porque precisamente el mito cristiano habla de uno que quiere ser amigo de todos y que muere por todos y que quiere tener las relaciones más profundas que sean posibles con todos se ve un poco esta diferencia ¿verdad? veo pocas cabezas moverse por lo cual te voy a dar la palabra porque ya les he aburrido pero quiero darte la palabra precedida de párrafo largo has dicho antes que tenías una concepción de una pequeña clasificación de los héroes asiáticos y ahí me gustaría también proponer antes una como modo de ejemplo sobre cómo podríamos clasificar a los superhéroes del cine actual y voy a decir el criterio con el cual los clasifico que podría ser por ejemplo el origen de los superpoderes pienso que esto es interesante porque encontramos como muchísimas semejanzas entre los superhéroes que están dentro de estos tres posibles grupos tenemos por un lado los superhéroes que tienen los superpoderes que no son superhéroes por tener superpoderes sino que tienen esos superpoderes por nacimiento aquí encontramos ejemplos como Thor Hancock Superman todo este tipo de superhéroes que están relacionados con una magia divina con el ámbito de lo divino pero luego también existen otro tipo de superhéroes que son tales por la intervención de algún tipo de magia o de proceso científico o de proceso científico son superhéroes más de laboratorio como te has dicho antes que sean Spiderman el Capitán América Green Lantern toda esta gente incluso los X-Men dependiendo de la parte del mito que elijamos podrían estar aquí y luego están los superhéroes de gimnasio que son personas que no les han sobrevenido los poderes porque nacieron con ellos o porque les picó una araña o les picó una hormiga o les picó un profesor de tecnología y edición sino porque ellos han dicho tengo que intervenir de forma especial en el mundo y para ello voy a utilizar todo lo que pueda que es el gimnasio y la tecnología entonces tenemos a los ricachones Bruce Wayne Tony Stark Iron Man y este tipo de superhéroes que tienen una moral férrea y que por eso también son a veces tan crueles si os acordáis en la primera película de Iron Man debemos tomar medidas bastante complicadas hace que la gente sufra se entrega el exterminio sistemático de algunas bandas criminales es una persona que se toma la justicia por su mano de una forma muy parecida a como lo hace Batman pero no a como lo haría Hancock o no como lo haría David Doom del protegido de Shyamalan o no como lo haría Spiderman desde luego cada vez que Spiderman tiene que matar a alguien es un es un auténtico trauma para él por tanto nos damos cuenta que dependiendo en esta clasificación de los superhéroes según el origen de los superpoderes que hay mucho escondido detrás de cada una de estas posibilidades dentro de esta tipología Natasha Romanoff tiene mucho si la has visto en Infinity War o sea cuando la ves aparecer uno tiene la sensación de que tú ves a Natasha Romanoff y dices este año iré al gimnasio este año adelgazaré este año estudiaré una persona absolutamente normal pero extraordinaria por su fuerza de voluntad no sé si te he respondido sí, sí, sí la pregunta era que si ellos eran de gimnasio también sí, yo diría que sí yo diría que sí pero claro es que pero te has dado cuenta que la vida negra no es tan despiadada como los como los otros dos que hemos dicho por ejemplo como Tony Stark que por cierto la vida negra tiene que reclutar a Iron Man porque es que la vida negra tiene algo diferente tiene un genio personal lo que llamamos genio femenino que le hace ver las cosas de una manera diferente por eso es un personaje tan entrañable y quizás por eso no le da una película quizás porque no es demasiado despiadada no lo sé pero bueno tenemos ahí el tema de Hulk que por fin se han vuelto a ver y tenemos esperanzas de que pueda haber algo Hulk es el típico ejemplo de superhéroe de laboratorio absolutamente atormentado y deformado y eso le separa determinantemente de los otros es que creo que no somos conscientes de lo importante que es que el héroe esté aislado de aquellos a los que tiene que salvar y no sabemos lo trascendente que es que el héroe se entregue a la filantropía absurda de luchar desinteresadamente por gente a la que no conoce es que eso es haber dicho absurda por favor contextualizar y matizarlo bueno le devolvemos la palabra si te parece doña Marta al profesor Arroyo que ya lo has hecho todo sin que como podéis ver este Photoshop no tiene estabilizador de trazo y me están saliendo unas líneas así un poquito de aquella manera pero bueno os tiene que valer bueno cuando me preguntaba Arturo sobre cómo poder categorizar a los héroes orientales la verdad es que estuve estuve debatiendo largo y tendido especialmente con mi mujer que también es bastante aficionada al tema de cómic y de manga y bueno realmente todos los héroes orientales son absolutamente diferentes los unos de los otros entonces para clasificarlo lo único que se me ha ocurrido es clasificar si su origen es terráqueo o si su origen es alienígena es decir Goku sí que es el luchador de la tierra del universo 7 me parece que somos nosotros según la trama pero Goku no es un terráqueo Goku es un Saiyan ¿vale? viene del planeta Vegeta no es un terráqueo empecemos por ahí ¿vale? y cuando vino tenía cola de mono encima de las lumbares que ya no la dejé crecer es una cosa pero no era un ser humano ¿vale? podríamos clasificarlos por sus habilidades y estas habilidades yo las he dividido entre habilidades físicas habilidades psicológicas o habilidades místicas por decirlo de alguna manera y luego realmente la clasificación que hacen los japoneses viene por su tipo de sangre y me diréis ya pero es que si es un alienígena no tiene por qué seguir los mismos tipos sanguíneos bueno pues en la guía oficial de Dragon Ball Goku tiene un tipo de sangre A ¿vale? entonces para los japoneses es tremendamente importante el tipo de sangre que tiene cada persona porque para ellos el tipo de sangre determina qué tipo de carácter tienes y es así de hecho lo primero que aparece en el noticiero de la mañana es la predicción igual que nosotros mirábamos el horóscopo de oye eres Tauro y te va a salir todo muy bonito y tal pues ellos ven en plan de si eres AB positivo hoy vas a tener un día horrible no salgas ¿vale? y lo llevan a rajatabla una sociedad que es profundamente tecnológica y que deja poco espacio para este tipo de creencias ¿vale? entonces yo creo que la clasificación podría ir un poco por ese camino ¿no? como os decía los héroes orientales adquieren sus poderes a base de entrenamiento o porque resultan ser la reencarnación de alguna criatura mística o mágica como es el caso del anime de Sailor Moon en el que todas las estudiantes el grupo de Usagi Shukino y las compañeras son todas reencarnaciones de Sailors ¿vale? de guerreros sagrados de el imperio del milenio de plata ¿vale? y o sea son reencarnaciones de personajes alienígenas que han muerto o sea es que es un poco complicado Sailor Moon básicamente porque hay personajes que encarnan hasta cuatro personalidades dentro de ellas ¿vale? Usagi Shukino es Sailor Moon pero también es la reina Serenity y también es la reina Neo Queen Serenity Jotaru Tomoe es la hija del doctor Tomoe también es Sailor Satur pero también es Faraón 40 entonces a los japoneses les gusta mucho lo del tema de reencarnar en una sola persona como diferentes personalidades ¿no? y además que haya un conflicto entre ellas y que el ser humano al final decida un poco por su naturaleza cuál es la que va a prevalecer cuando yo hablo de habilidades psicológicas no me refiero a unas habilidades psicológicas de ser ultra inteligente o algo así sino de tener a lo mejor algún tipo de potenciación natural o genética en el ámbito psicológico no es que sean ultra fuertes pero por ejemplo hay un anime que se llama Neon Genesis Evangelion supongo que lo conoceréis todos que además está profundamente relacionado con el tema de la religión para empezar por el nombre Evangelion y segundo básicamente porque es Neon Genesis la nueva generación básicamente es enfrentarse al fin de los días contra unas criaturas ultrapoderosas que se denominan Tensis Tensi por escritura en japonés la traducción literal es ángel y para combatirlos pues los seres humanos hemos creado unos robots gigantescos que se llaman Evas entonces bueno los pilotos de los Evas es un poco parecido vamos es que Guillermo del Toro en Pacific Rim ha fusilado todo lo que ha querido y un poco más ha hecho una peli maravillosa pero ha fusilado todo lo que ha querido y más los Evas solamente pueden ser pilotados por humanos con unas características psicológicas especiales no puede ir cualquiera y coger un robot de 100 metros de alto y liarse a correr a luchar contra un ángel tiene que tener unas habilidades especiales entonces en Evangelion pues por ejemplo Asuka se convierte un poco en la heroína de la saga aparte de por su personalidad desarrolladora porque es una tía extremadamente inteligente y es muy capaz de o sea tiene muy claro cómo manipular a su Eva y cómo conseguir que funcione a nivel de habilidades místicas pues aquí entronca el género de lo que se llaman las Magical Girls chicas que se convierten en otra cosa ¿vale? y luego estaría lo que es la parte de esa clasificación que hacen los japoneses en función del tipo sanguíneo ¿vale? normalmente ellos lo suelen dividir aunque hay más tipos sanguíneos ellos el carácter lo dividen en cinco en cinco pautas o arquetipos personas extrovertidas personas reflexivas personas que son frías y distantes personas dubitativas o personas iracundas entonces estos cinco arquetipos por decirlo de alguna manera lo vais a encontrar prácticamente en todos los Sonnen ¿vale? si nos vamos por ejemplo a Dragon Ball ¿quién creéis que es el extrovertido? el positivo Goku ¿vale? ¿y el reflexivo? ¿el que reflexiona? Piccolo ¿vale? Piccolo es el estratega ¿vale? ¿quién es uno de los héroes de Dragon Ball extremadamente frío y distante? no a Vegeta le dominan las pasiones Vegeta es capaz de abocetear al dios de la destrucción porque le ha dado una toba a Bulma y dice a mi mujer ni se te ocurra y le da una paliza seria a un dios porque ha tocado a su mujer frío por ejemplo podríamos poner al androide número 18 hace 18 ¿sí? un personaje dubitativo Krilin por ejemplo y un personaje Hirakundo ahora sí el príncipe Vegeta ¿vale? entonces estos arquetipos se repiten prácticamente en cualquier sonen que elijáis puede ser Naruto puede ser Bleach en Seinto Seiya están tremendamente claros el extrovertido positivo que da igual lo que pase siempre va a ser Seiya el reflexivo será el caballero del dragón el que plantea las estrategias el que es el más pausado de todos el caballero más frío de todos el caballero de los hielos Hyoga del cisne el caballero que duda entre hacer daño o proteger a los seres queridos Sunde Andrómeda y el caballero iracundo que es un poco paranoico-agresivo sería Ikki de Fénix entonces o sea es un arquetipo que se repite ¿y por qué se hace este arquetipo? porque esta mezcla de personalidades equilibra al grupo y hace que la trama en lance lo que mencionaba Medina en su ponencia de hace un ratito ese puente empático con los personajes todos tenemos un favorito ¿vale? y afortunadamente y me vais a disculpar los futboleros aquí no es cuestión de ser del Madrid o del Barça aquí tenemos muchos espejos donde reflejarnos en el anime tú puedes es muy fácil encontrar personajes con los que o sea que sean un poco tu espejo ¿no? o identificarte más fácilmente y no es necesariamente que sea el más poderoso de todos de hecho el personaje más querido de Dragon Ball ¿sabéis cuál es? Trunks el hijo de Vegetta y Bulma es el personaje más querido de todo Dragon Ball hay que decir que la encuesta está algo sesgada porque el 65% de los encuestados eran mujeres y Trunks es como una especie de ídolo para ellas en Japón ¿vale? pero Trunks es el personaje más querido de Dragon Ball y el más odiado es Vegetta ¿vale? pero eso es porque el mismo Toriyama es el personaje al que menos aprecio tiene y por eso es al que humilla continuamente en la serie cosa que a muchos fans yo soy absoluto fan de Vegetta de hecho bueno luego comentaremos un momento interesante que tuvo entonces a nivel de clasificación pues como veis es un poquito más difícil clasificar a los héroes orientales que clasificar a los héroes Marvelitas o de DC aquí no hay o sea Goku realmente básicamente está viviendo de la herencia de su suegro porque no trabaja él entrena ¿vale? pero no trabaja cosa que a su mujer Chichi la vuelve loca Bulma como es un absoluto genio Vegetta tampoco se tiene por qué preocupar de trabajar a mí hazme una cámara de gravedad 150 que yo voy a estar ahí a mis cosas ¿vale? entonces o sea son más humanos pero menos mundanos o sea digamos que ellos ya tienen ahí su rollo su vida y no se preocupan excesivamente en otras cosas hablemos del mundo del mundo es decir la cuestión de que siempre hay alguien que quiere destruir el mundo por lo que sea ¿no? cuando alguien es villano pues quizá dices hace mucho que alguien no quiere destruir el mundo pues allá voy yo voy a destruir el mundo el mundo es algo que está siempre como en peligro en casi todos estos relatos ¿no? correcto y nos lo muestran de una manera física la ciudad de Nueva York Gotham Metrópoli lo que sea ¿no? Jerusalén está en peligro lo que sea Atenas Tebas Alejandría pero no será que ese peligro físico que tiene la ciudad es en realidad un peligro espiritual de nuestro mundo en sentido amplio porque claro el mundo es algo más que un lugar físico de hecho hay autores que dicen que el mundo solo existe porque existimos nosotros que lo habitamos le damos un sentido y encontramos que tiene un lugar en nuestra vida y de alguna forma nosotros formamos parte del mundo sería la diferencia que hay entre un entorno y un mundo los animales los animales tienen entorno pero no tener cultura y no no tienen mundo el mundo lo tenemos nosotros de tal suerte que no es la ciudad de Nueva York lo que está en peligro es la democracia americana o que no es la ciudad de Jerusalén lo que está en peligro sino que es la religión judía la religión judía esto es curioso los motivos de la lucha del héroe suelen ser no tanto un mundo físico sino el mundo cultural o espiritual que está significado en ese mundo físico de alguna manera fijémonos por ejemplo en la historia de Israel ellos tienen que conquistar una tierra y luego tienen que defenderla pero se dan cuenta en un momento determinado que está en el exilio que ellos tienen que seguir siendo el pueblo de Dios aunque estén fuera del templo ya sabéis que el templo de Jerusalén no es como una catedral o una parroquia no, no es que solo hay un templo que es el templo de Jerusalén Dios no tiene la misma presencia para un judío en una sinagoga que en un templo por lo menos en el comienzo ahora hay investigaciones actuales con sinagogas que se han descubierto en Magdala y en otros sitios donde parece que sí que había como una pero no vamos a entrar en eso la institución del templo es fundamental cuando el templo ya se destruye y están en el exilio y dicen oye es que nuestro mundo nuestra ciudad ha sido destruida el lugar donde vivimos de forma privilegiada la relación con Dios dicen los judíos pero acaban concluyendo que que quizá el lugar de la batalla no es tanto un lugar físico que también sino un lugar interior tenemos que salvaguardar nuestra religión como sea con uñas y dientes es cuando surge una serie de iniciativas para salvar este mundo que tienen que ver con códigos morales de ahí vienen los Talmud y todas estas historias el Talmud de Babilonia el Talmud de Jerusalén una vez que vuelven siempre hay que defender un poco el mundo el mundo por eso el superhéroe sobre todo cuando está individualmente luchando si os acordáis de las primeras películas de Hulk de Spiderman de Batman todos estos superhéroes casi nunca salen de su ciudad solamente les vemos salir de su ciudad cuando son grupos de superhéroes y cuando vemos que hay un grupo de superhéroes entendemos que cuando están salvando el cosmos lo que están salvando es la ciudad y cuando son superhéroes individuales cuando están salvando la ciudad lo que están salvando es el mundo en sentido amplio su mundo salvando todo en general porque claro cuando nosotros y estamos en el ámbito de los superhéroes del cine defendemos por encima de todo la democracia americana es porque entienden que la forma más genuina de alcanzar la humanidad es según esas premisas culturales ¿me estoy explicando? según esas premisas culturales y algo semejante ocurrirá con ese judaísmo tardío que ya es universalizante que ya es ecuménico y que sabe por los profetas que está llamado a ser en medio del mundo como la tribu de Levi en medio de Israel y eso de alguna forma tiene como habéis visto una pequeña evolución en el cine superhéroe evolución quizás es una palabra que no está bien empleada tiene como una influencia un correlato un eco un como queréis llamarlo una sombra una resonancia de alguna manera una resonancia pero en el mundo de Goku pasa algo parecido también por ejemplo o en los caballos del zodiaco o en Sailor Moon lo que está en peligro es una forma determinada de estar en el mundo que está significada en un espacio físico determinado por eso yo lo que te pregunto es cuáles son los motivos de la lucha de los héroes orientales y si esos motivos de su lucha están significados en alguna institución en alguna entidad física en alguna ciudad en algún lugar en algún planeta o algo que se le parezca bueno aquí va a depender mucho del anime sobre el que estemos tratando yo creo que bueno a nivel general Dragon Ball es el más conocido pero realmente o sea lo que realmente mueve a un héroe oriental a embarcarse en una aventura es proteger a su familia proteger a su familia y por ende proteger a su planeta ¿vale? las amenazas obviamente van creciendo en la misma escala que va creciendo el poder de los personajes entonces en un primer momento los enemigos contra los que se enfrenta Goku pues son los enemigos que pueden aparecer en el torneo hasta que ya aparece Piccolo que es un enemigo pues bastante más serio capaz de cambiar ¿qué es eso del torneo? bueno el torneo en Dragon Ball prácticamente en todos los animes la lucha y el combate es como una especie de motivo que se repite esas habilidades ya sabéis que Japón tiene una larga tradición en las artes marciales y bueno pues el combate como que está muy asociado a su cultura pero más como algo para el esfuerzo no para para la destrucción de hecho bueno si alguno habéis practicado karate ya sabéis que el karate tiene dos vertientes tiene una vertiente denominada Ansatsuken que es un poco la destrucción y otra que es más hacia empleado hacia la defensa por poner un ejemplo rápido entonces bueno es lo que os digo según va creciendo la amenaza va creciendo también el poder del personaje entonces para entender por qué por qué es tan importante para los héroes orientales la familia hay que ir un poquito para atrás hay una característica que se suele dar en los héroes orientales todos creéis que la vida de Bruce Wayne es terrorífica pobrecito a sus papás les mataron en un callejón en Gotham y bueno que es un horror y todo lo que queráis si os paráis a ver la vida de cualquiera de los huérfanos de Saint-Ocella alucináis la vida de penurias que han llevado especialmente el caballero del fénix al que le envían a una tierra infernal y lo tienen a golpes durante seis años y finalmente tiene que matar a su maestro si quiere conseguir la armadura entonces ¿qué es lo que ocurre? que la mayor parte de ellos son huérfanos o bien por ambos progenitores o bien falta un progenitor han llevado una vida bastante dura y complicada hasta que aparece o bien el maestro que es el referente o bien hasta que el personaje puede formar su núcleo familiar y no me refiero a una familia en plan de si es un personaje o sea de buscar una pareja me refiero más a elegir una familia a la que protege es que Attack on Titan es es que se aleja bastante del Sonnen y es más Seinen los personajes son más adultos hay mucha hay una trama psicológica que flota por ahí o sea por ejemplo en Dragon Ball o en Saint-Ocella no se plantean porque hay que combatir se combate y punto no hay más vuelta de hoja Attack on Titan hay como hay un trasfondo mucho más mucho más humano o sea cuando yo digo que el tema de la familia es importante me refiero es a la familia que o bien te viene impuesta que es la gran suerte que pueden tener cualquier persona que tú tienes una familia para bien o para mal o bien la familia que tú buscas o que tú creas entonces como os comentaba antes o sea Vegetta es un personaje aparentemente frío que todo le importa un bledo pero que nadie me iría a Bulma porque Bulma es Bulma a pesar de que se lleven fatal y que se chillen y tal y el príncipe de los Saiyans si Bulma dice que esarre esarre por muy príncipe de los Saiyans que tú seas entonces esa elección ese referente de volver a formar parte de algo que se les ha arrebatado a los héroes orientales es un poco el motor que les pone en marcha y que les hace combatir contra las amenazas que vayan surgiendo entonces para ellos la familia es lo más es lo más importante o sea no hay nada por encima de eso con lo cual lo que les va a empujar al combate o a la aventura siempre va a ser el proteger esa familia nunca va a haber un motivo por encima pero claro si la escalada de la amenaza es cada vez más grande es decir si tenemos una criatura que reta a los Saiyans a un torneo de artes marciales y si él resulta ganador va a exterminar a toda la humanidad pues obviamente Goku y sus amigos ya no van a luchar solamente por Chichi y Goten o por Bulma y por Trunks sino que van a tener que luchar también por todo el todo el conjunto de la raza humana oye tienes que dibujar que es esto vamos a ver estoy en ello vamos a ver voy a intentar elaborar algún párrafo así un poco largo hablemos del fundamento de la lucha de los héroes cuál es el fundamento porque en parte está conectado con lo que hemos dicho hasta ahora y en parte no pongamos algunos ejemplos vayémonos otra vez a héroes arcaicos a héroes antiguos por lo general cuando vemos a un héroe griego luchar sabemos que hay un fundamento muy importante que tiene que ver con los oráculos con el fatum con el destino con cumplir un destino y con hacer una cierta justicia que está vinculada con la justicia divina de los dioses y de hecho vemos que en la tragedia griega cuando la ibris es decir la soberbia del personaje del personaje trágico intenta pasar por encima del destino el destino pasa por encima de él y el destino siempre se cumple y si huyes de él se cumple de forma más terrible todavía hay como un fundamento cósmico además el destino es una entidad que a veces lo vemos por ejemplo en la Ilíada el poema homérico que trata sobre un episodio muy concreto de la guerra de Troya sabéis que los dioses tenían hijos Zeus también tenía hijos luchando en la guerra de Troya un hijo de Zeus va a morir Zeus es el primero en el Olimpo pero Zeus no puede impedir que su hijo muera en la batalla porque por encima de Zeus está el destino esto es muy importante si nos vamos por ejemplo al relato veterotestamentario es decir el del Antiguo Testamento nos damos cuenta que el pueblo de Israel tiene batallas con mucha gente con muchos pueblos con los amalecitas con los con los de Edom con con egipcios con babilónicos con un montón de gente y a veces ganan y a veces pierden y por lo general el éxito en la batalla no tiene que ver con estrategias militares sino conseguir la voluntad de Dios que les dice luchad ahora no luchéis ahora luchad de esta manera a Gedeón por ejemplo que se iba a enfrentar contra un gran ejército tenía un ejército enorme Gedeón Gedeón es un juez y poco a poco se lo va reduciendo hasta que se queda con 250 o algo así y les pasan por encima de una manera espectacular absolutamente espectacular a un ejército que yo que sé eran como 100 veces más que ellos no me acuerdo los números exactos tal y como lo cuenta el libro de los jueces es decir que el fundamento de la lucha del pueblo de Israel está en la promesa de Dios en que hacen la voluntad de Dios porque Dios les hace conocer su voluntad de una manera que a ellos les sea posible conocerla y cumplirla pero luego está su libertad que dice le hago caso o no le hago caso sin embargo cuando nos vamos a ver al superhéroe de Marvel por ejemplo y nos preguntamos por el fundamento de su lucha le encontramos un poco perdido porque acabas de decir tú que en el en el sonen no suelen plantearse el motivo de la lucha se lucha y ya está pero es que es importante plantearse el motivo de la lucha a ver quizás esté implícito y desde luego que esté implícito pero es algo que no suelen plantearse de hecho es muy común en el cine de superhéroes que a uno le llegan los superpoderes y dice ya está me ha tocado ahora a salvar la ciudad pues venga tengo que hacerme el difra ponerme el nombre la página web lo dejo para luego etcétera tiene ahí como una lista de tareas que de repente te vienen con eso pero por qué pero por qué qué fundamento tiene eso qué fundamento tiene la lucha del superhéroe cuando muchas veces incluso el superhéroe es una especie de chivo expiatorio de la ciudad a la que está defendiendo como el Batman de Nolan por ejemplo como el Spiderman de Raimi o como tantos otros o como tantos otros es un anonimato que no tiene no acaba de estar del todo dentro de una lógica o de un sistema que lo legitime y por lo tanto el fundamento de la lucha del superhéroe es complicado de entender él mismo no sabe por qué está haciendo lo que hace por eso tiene esas dudas no tiene a quién consultar no tiene a quién consultar bueno Daredevil sí porque Daredevil se confiesa y tiene un cura que le dice que por cierto Daredevil es de los pocos superhéroes que tiene un maestro que le ha precedido casi totalmente no solamente en cuestiones morales que es más inmoral el maestro que él sino que también es un tipo con grandes habilidades que es Strike correcto Strike pero qué pasa que Strike tiene un aire oriental es que es buenísimo es que es fantástico es más siempre que intentamos descubrir algún tipo de fundamento estoy hablando de fundamento trascendente evidentemente un fundamento trascendente detrás del superhéroe lo que encontramos es oscuridad y luciferismo tres superhéroes del cine que tienen fe fe Daredevil Rondador Nocturno y Hellboy Daredevil Daredevil Cuyo casco tiene cuernos de demonio y que está ciego se mueve en la oscuridad lo que no resuelve en el juicio por la mañana lo resuelve en las calles por la noche por lo tanto superhéroe con fe vinculado con la oscuridad Rondador Nocturno Rondador Nocturno es un hombre que vive de noche en una catedral gótica destruida es alemán su piel es de color oscuro tiene aspecto demoníaco empezando por la cole y los dientes igual que sus zarpas y sus patas y tiene tatuado no tiene escarificado escarificado muchas gracias el cuerpo es decir tiene marcas físicas que son como cicatrices su cuerpo con sus pecados de nuevo la fe este reza hasta el rosario y todo intenta evangelizar a Tormenta que Tormenta era una diosa pagana y en África y todo cuando era Ororo Monro de nuevo la fe está vinculada con la oscuridad y Hellboy es un demonio aunque se lime los cuernos evidentemente tiene fe porque es que además utilizan para luchar contra los demonios reliquias de santos y de todo de todo o sea fe tiene que tener porque un demonio tiene que tener fe en aquel que lo creó y de nuevo Hellboy actúa siempre por la noche siempre por catacumbas en el metro en alcantarillas de nuevo la fe relacionada con la oscuridad es decir que incluso el mundo del superhéroe que curioso a todos los superhéroes que creen en algún tipo de trascendencia los relega a las tinieblas y a las sombras precisamente porque el superhéroe entiende que su fundamento no está por encima de él él tampoco hace caso ni a un fatum como los griegos porque el superhéroe moderno es voluntarista su voluntad está por encima de todo el ejemplo claro es Green Lantern o sea Green Lantern es un hombre que tiene un anillo y que lo que piensa se hace realidad es una imagen fantástica del idealismo alemán no me digáis o sea yo pienso algo y por el mero hecho de pensarlo ya está al alcance de mi mano qué metáforas tan bonitas como la del obezno que se pone de uñas o como la de cíclope que su mirada te mata o como tantas cosas la metaforización de los superpoderes es fantástica en los increíbles es increíble por ejemplo el padre es el hombre fuerte la madre es la que llega a todos lados por eso es la señora elástica el hijo pequeño porque es pequeño y tiene todas las potencialidades me fastidió mucho que la segunda de los increíbles lo verbalizasen porque estaba muy bien explicado poéticamente tiene todos los superpoderes el hijo mediano es un terremoto como mis hijos y no hace más que moverse rápido de un lado a otro y la hija que es una adolescente tiene el poder de la invisibilidad y de crear campos de fuerza para que no le hagan daño no me digas que no está bien ella violeta es que es fantástica es invisible y genera campos de fuerza para que no le hagan daño es que es fantástico como están metaforizados los superpoderes y en los increíbles dos oye qué valentía han tenido haciendo los increíbles dos qué valentía han tenido no voy a hacer spoiler no voy a hacer spoiler pero qué valentía han tenido con la metaforización de los superpoderes de otros superhéroes y qué valentía han tenido con la identificación de los villanos no sé cómo lo han hecho no sé a qué han tenido que convencer ni qué mentes trabajarán allí realmente en la sombra pero han hecho una cosa que está para enmarcar o sea cuando hablemos de actos heroicos cinematográficos del siglo XX pondremos los increíbles dos entre otras cosas porque es junto con Toy Story 3 claro bueno ¿a qué venía todo esto querido Eduardo? no me acuerdo de qué venía ah sí el fundamento el fundamento estamos hablando de que el superhéroe de nuestros días elimina la trascendencia porque o no tiene ningún tipo de sentido en su lucha o no la ayuda o no puede ser fundamento alguno sino que el fundamento es inmanente y yo quería preguntarte por qué tipo de fundamento vemos en la lucha de los héroes orientales también entendiendo un poco el sentido trascendente que pueda tener porque claro el sentido de hablar de Dios en la cuestión del fundamento es que si Dios crea y dirige el universo o lo orienta en su designio divino pues él ha sido el que ha puesto como los mimbres de la realidad y según esos mimbres pues uno se desenvuelve es como un juego que hay unas reglas tú no puedes saltártelas si tú juegas al fútbol con la mano no tiene gracia no ser que seas el portero dentro del área bueno vamos a ver es que es es algo más complicado es que a lo mejor el trasfondo de los héroes orientales no es tan no está tan ligado a lo que es la tradición cultural por decirlo de alguna manera no sé cómo cómo decirlo realmente ellos luchan por proteger y se alinean inmediatamente al bando de la justicia entonces la justicia viene representada o bien por un personaje o bien por la necesidad de proteger no hay un no hay un término medio ¿no? Saint-Osella por ejemplo narra la o sea los dioses griegos todavía existen se reencarnan periódicamente en seres humanos y cada 200 o 500 años se produce una guerra santa en esa guerra santa lo que se disputa es la hegemonía sobre la tierra ¿qué es lo que ocurre? que la tierra ha sido concedida a la diosa Atenea por su padre Zeus que es el que se supone que maneja todo y el que nadie le tose pero claro el resto de dioses también ansían tener esa tierra entonces Atenea es digamos la imagen o el símbolo de la paz y amenazar esa paz supone una amenaza a toda la humanidad entonces la trama va virando como que los dioses empiezan a sentir una cierta envidia por los seres humanos una cierta envidia y también un cierto tedio porque se supone que somos una raza destructiva que no respetamos el gran regalo que es el planeta tierra ¿no? entonces a partir de ahí pues todos los dioses tienen ejércitos formados por una orden de caballería vamos la orden de caballería son los santos de Atenea luego cada dios tiene Poseidón tiene marinas Odín tiene guerreros divinos Hades tiene espectros y los de Artemis me parece que se llaman ángeles ¿no? entonces cada ejército tiene lucha lucha por lucha directamente por el ideal de la deidad a la que defiende en este caso en Seintoseya la justicia y la paz están están representadas por Atenea que se reencarna en una japonesa que se llama Saori Kido pero no hay no hay una moralidad más allá de los de los designios de esa diosa es decir si Atenea mandara un caballero suyo terminar con un enemigo no le quedaría otra más que obedecer el tema es que como la diosa Atenea ha decidido reencarnarse voluntariamente en un ser humano y padecer los sufrimientos de un ser humano eso la acerca más a a la humanidad ¿no? entonces ese tema del bien y del mal digamos que pivota un poco en función del anime en el que en el que representes ¿no? en Dragon Ball claro en Dragon Ball estamos ahora mismo en un escenario en que muchos personajes han trascendido a los dioses y también hay que entenderlo porque en Dragon Ball hay muchos dioses y hay diferentes escalas de dioses los kaitos sabéis que hay un kaito del norte del sur del este y del oeste los kaitos son dioses este señor con cuernos de demonio que va poniendo sellos dice cielo infierno cielo infierno 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 y es un sello y manda las almas a un lado a otra ese personaje sería un poco como la representación del dios cristiano y sin embargo está por debajo de kaito por encima de los kaito está el gran maestro y por encima del gran maestro están los kaioshin que además es curioso porque la palabra kaioshin kaioshin significa mar o emperador de los mares y shin es verdadero el verdadero emperador de los mares incluso por encima de ellos sigue habiendo más ¿vale? entonces estamos hablando de que ahora mismo un kaioshin no supone ningún tipo de amenaza ante un personaje como Goku o como Vegeta entonces claro cuando la digamos que los órdenes morales vienen dados por una divinidad en Dragon Ball esto se pierde ¿no? y por ponerte un ejemplo entonces es es complicado es que hay o sea en algunos aspectos están ciertamente desequilibrados respecto a a lo que serían los seres occidentales una cosa que no recuerdo de Dragon Ball ¿los kaitos podían morir? sí de hecho kaito muere cuando célula se inmola Goku lo teletransporta al planeta de kaito y cuando célula explota kaito muere que es el planeta este pequeñito el planeta redondito que tiene un Cadillac rosa y que está en el moñito y el la cigarra efectivamente que luego kaito pasa a ser un muerto más pero está igual de vivo que antes más o menos porque pasa que tiene uno quebró en la cabeza que es muy curioso o sea cuando aparecen muertos en Dragon Ball les aparece el halo encima de la cabeza que eso es una alusión cristiana directa el halo de los muertos es una representación iconográfica de alguien que ha muerto si es que en el fondo lo de morir en Dragon Ball es otra metamorfosis más de la adicción al trabajo de los superhéroes totalmente los superhéroes son unos adictos al trabajo y por eso no tienen familia y el Goku ¿te acuerdas? Chichi es la que más se enfada cuando Goku muere porque dice oye que me quedo aquí atenta a la casa y recogiendo al niño del cole y tú estás a lo tuyo debido a un crunch una sobrecarga de trabajo y yo me tengo que quedar aquí con estos y tengo que bregar con la educación de los niños y con todo porque además tiene un límite de resurrecciones Goku o todos en ese mundo ya no dependiendo del dragón que les resucite si es el Senron de la Tierra pueden resucitar una vez si es el Senron de Namek pueden resucitar varias veces pero luego hay deidades que son capaces de transferir la vida de uno a otro vale, vale claro, pero esto ha sido un descubrimiento metafísico posterior a Dragon Ball claro, es que a ver, luego todo esto obviamente también obedece a cuestiones de guión quiero decir si tú necesitas en un determinado momento que Goku vuelva a escena pues te inventas que hay un Kaioshin super poderoso que además de hacer que Son Gohan alcance un nivel superior al de los Super Saiyans o Super Saiyan nivel 2 además es capaz de devolverle la vida a Goku porque él ya es muy anciano y no necesita no necesita más ¿no? entonces todo este tipo de cosas o sea muchas veces también obedecen a un guión además últimamente se está dando una cosa que es bastante curiosa y es que los animes están empezando a obedecer a una estrategia de marketing se están empezando a crear series de animación para vender figuras y bueno los que hemos sido coleccionistas de figuras de Saint Oseya esto lo hemos padecido de un modo bastante grave ¿el qué? Soul of Gold exactamente la saga Soul of Gold se creó exclusivamente para vender figuras ¿vale? hay un momento en la saga en que Atenea brinda su sangre a los caballeros de bronce y las armaduras adquieren un poder divino y todo el mundo empezó a especular ¿y si la sangre de Atenea toca una armadura de oro? ya está ahí tenéis Soul of Gold ponemos a un malo nórdico el dios Loki y mandamos a los caballeros de oro con armaduras de oro divinas cada mid-cloth vale del orden de 150 euros y son 12 más las versiones 11 para reyes Only Color o sea Original Color Edition porque claro en el anime son de una manera pero en el manga son de otra es decir estamos llegando a un punto donde el marketing ya influye directamente sobre así cuando acabes la tesis tu familia este regalancado una figura para felicitarte yo ya he renunciado ahora que estamos llegando ya al final o al Ecuador ¿es el final o es el Ecuador? yo creo que es el final estamos llegando al final que por favor quien quiera intervenir que lo haga que pida la vez y le dejamos intervenir es bonito acabar hablando del tema de la resurrección al final de esta conferencia porque voy a evocar otra vez voy a contar el final de la última de Infinity War quien no quiera que en este momento si estáis en Youtube bajáis el volumen haré una señal así cuando deje de hablar para que volváis a subir el volumen los que estéis aquí pues haced lo que creéis conveniente tapad los oídos los ojos como queráis ¿no? pero claro al final de Infinity War la última de los Avengers muere la mitad de la humanidad entre ellas los superhéroes ¿de acuerdo? bueno muere la mitad del universo conocido eso perdón efectivamente muy bien dicho muy bien dicho muere la mitad pero claro mueren por los efectos del guantelete del infinito que tiene las seis gemas pero lo mismo que lo tiene Thanos el guantelete para matar a todo el mundo lo tiene Iron Man para resucitarles a todos o Warlock porque ahora puede aparecer Warlock o pueda aparecer quien sea por lo tanto dicen oh ha habido un gran cambio en Marvel ahora la mitad del universo conocido no existe no perdona van a volver a existir dentro de muy poco ¿de acuerdo? van a volver a existir y lo mismo pasa con esto de Dragon Ball y por qué me parece interesante esto más allá de haceros sufrir haberos reventado la peli y tal vamos a ver es evidente que Thanos se los iba a cargar a todos es evidente entonces pero y Thanos morirá y volverá a resucitar vendrá Galactus y le hará el favor o sea eso no ¿por qué? porque porque es parte de la pervivencia de los ciclos vegetales y climatológicos de los mitos antiguos que en parte muestra la necesidad de que haya cosas que duren siempre o sea Spider-Man le han matado ya varias veces pero es imposible que muera Spider-Man no acaba de morir los villanos a veces mueren ¿no? porque el villano tiene que rejuvenecerse pero pero el héroe nunca muere no acaba de morir y en tanto que nosotros nos vemos identificados con el héroe entre líneas podemos leer que nosotros quizá también tenemos un interés de no morir nunca quizá no vivir así de esta manera en la que vivimos ahora porque hombre hay muchas cosas desagradables hay que comer de vez en cuando enfermamos en fin hay una serie de limitaciones en la vida humana que que nos hacen darnos cuenta que quizá así no queremos vivir pero quizá de otra forma para siempre sí como que nos cuesta y creo que esto tiene su correlato con todo tipo de mitos desde los ciclos antiguos arcaicos hasta los superhéroes o que ahora Goku de repente solamente puede resucitar tres veces y ahora puede resucitar hasta que le dé la gana más o menos doy la palabra a don Santiago van a resucitar todos que lo sepáis que muera Grut es que yo eso no lo aguanto pueden morir todos pero Grut Grut es el mejor yo soy Grut lo que bueno lo que quería comentar es relacionado también al tema de la muerte es por ejemplo como Logan tanto en las películas como en los cómics tiene digamos porque es inmortal sino mutante bueno como quiere ya dejar de vivir como que sufre la pérdida de sus familiares de sus amigos todos mueren y él sigue vivo digamos que me parece también algo curioso que podríamos comentar y mucho Logan ¿os acordáis que Logan es la tercera parte de una trilogía más o menos mala ¿verdad? pero Logan es un peliculón efectivamente o sea James Mangold le vino bien dirigir el tren de las tres 15 a Yuma porque el mito del superhéroe está íntimamente vinculado con el mito fundacional del western americano no vamos a entrar en eso pero está muy vinculado y James Mangold muestra un nivel de conciencia espectacular de eso cuando está en un hotel viendo la película del oeste y luego la niña memoriza eso y lo repite en el momento en el que bueno voy a destripar también Logan en el que entierran a Logan en el que Pablo ya me va a echar en el que entierran a Logan ahí está mostrando una conciencia clarísima de que lo que están haciendo los superhéroes es propagar la civilización que humaniza esto no lo digo yo o sea que decir esto es lo que yo descubro en el mito yo en ningún momento me estoy adhiriendo a las tesis que estoy enunciando les estoy dando voz de la forma más honesta que creo posible y si no es así me perdonéis vosotros y sus autores pero es lo que dice Logan y Logan es un peliculón cinematográficamente es decir el punto de vista del montaje de la elección de los planos en la realización pero también literariamente el argumento el argumento de Logan es una cosa es un reloj suizo antropológico Logan es absolutamente espectacular y fíjate que Logan muere porque tiene una enfermedad pero la enfermedad de Logan no es física es una enfermedad espiritual ¿por qué? porque ve que su mundo se está acabando que bonito es que hay que cortar es que esto no hay que cortar bueno voy a cortar aquí ¿vale? sí, sí perdón voy a cortar voy a cortar bueno muchísimas gracias muy interesante yo soy totalmente ignorante en estos temas de videojuegos y de superhéroes y superheroínas pero mi pregunta tiene que ver con mi relación con colectivos asiáticos desde el punto de vista de los estudios culturales y literarios y una de las grandes cosas que siempre afirman entre la identidad occidental y la oriental tiene que ver con la individualidad y la colectividad siempre dicen que las sociedades occidentales son individualistas en contraposición a la identidad oriental que es la colectividad por encima de la libertad personal y la identidad entonces bueno habéis hecho mención no refiriéndose a esto pero si podíais brevemente desde el punto de vista del arquetipo del héroe ¿en qué se refleja esta diferencia entre individualidad y colectividad si se puede reflejar? Gracias Bien pues efectivamente como bien dice nuestra compañera Siana dentro de la batería de preguntas que me hizo Arturo para preparar esta charla él me preguntaba que qué diferencia esencialmente a un superhéroe occidental y un superhéroe oriental y la diferencia es muy clara los héroes orientales son absolutamente anónimos son absolutamente anónimos Goku ha muerto dos veces ha salvado a la humanidad dos veces y no le conoce nadie los santos de bronce de Atenea han pulverizado Hades en el Eliseo y nadie ha visto más que había un eclipse raro en la tierra ¿de acuerdo? entonces los héroes de Marvel ¿hay alguien que no conozca Tony Stark? bueno a ver o sea es una pregunta un poco trampa porque él mismo lo dice ¿sabes quién es Tony Stark? ¿vale? entonces todos los superhéroes de Marvel digamos que son conocidos para todo el mundo o sea son anónimos porque bueno salvo Iron Man porque él se proclama Iron Man yo soy Iron Man soy Tony Stark y mis Match 42 son mi trajecito de Iron Man bueno yo sé Capitán América todo el mundo sabe que es el el coronel Steve Rogers y demás sin embargo a Goku le conoce sus amigos y su mujer y ya está y a Vegeta tres cuartos de lo mismo Bulma es posible y digo es posible que la conozca alguien más porque dirige la compañía Capsule Corp pero no por otra cosa entonces esto que hablas de la individualidad y lo colectivo normalmente las amenazas a las que se enfrentan los héroes orientales solo se superan cuando están en grupo no hay un solo héroe individual obviamente hay un protagonista eso ya obedece a estructuras narrativas a viaje del héroe y también a estrategias de marketing como os comentaba antes pero las amenazas se sortean en grupo y formar parte de ese grupo se hace de una manera absolutamente natural porque está dentro de su cultura es decir aunque os parezca increíble tú cuando entras a trabajar en una empresa de Japón si quieres te jubilas allí si quieres si tú te comprometes a trabajar te jubilas en esa empresa tienes que liar una muy grande para que te echen entonces va dentro de su cultura ellos son individuos pero saben que forman parte de algo más grande en cualquiera de las películas de Marvel es necesario que o bien que el héroe está solo y son películas de exclusivo lucimiento como puede ser yo que sé Thor Ragnarok o Black Panther son de exclusivo lucimiento del personaje de turno sin embargo en los animes cuando las cosas funcionan es cuando están todos bien cada uno tiene un papel que desempeñar pero si no funcionan todos a la vez no funcionan ¿por qué consiguen vencer amenazas en Marvel? porque se juntan todos la amenaza de Loki con con el ejército de Thanos la tienen que frenar entre todos los Vengadores pero previamente han estado a palos realmente en los animes esto no ocurre todo el grupo enseguida se compacta y funciona como una sola cosa cada uno tiene su misión cada uno vencerá a sus enemigos pero si el objetivo es como en Asgard recuperar los siete zafiros de Odín para convocar a la espada Balmung y liberar a Hilda del anillo de los Nibelungos pues hay que hacerlo así y no queda otra y cada santo de bronce tendrá que enfrentarse a un guerrero divino al que tratará de convencer de no pelear pero como Hilda es la representante de Odín en la tierra y Odín demanda invadir el santuario pues no queda otra ¿vale? pero es muy importante esto que preguntas es muy pertinente porque es la diferencia radical entre el héroe oriental y el occidental el héroe oriental es absolutamente anónimo pero enseguida funciona como grupo y no tiene una necesidad de gloria de lo que tiene necesidad es de familia y de formar parte de algo esa es la gran diferencia Muchas gracias por la pregunta y la respuesta ¿Quién? ¿Doña Carmen? ¿Alguien por ahí? ¿Doña Carmen? ¿Hay micrófono para esta señorita? Estaba tuiteándolo no penséis mal Bueno Está entendido Mi pregunta era relacionado con no era una pregunta era un comentario relacionado con lo de la muerte de antes que es curioso que por ejemplo en DC es posible que Bruce Wayne muera pero el símbolo de Batman siga pasando o sea siempre habrá un héroe que sustituya el papel de Bruce siempre existirá Batman pero habrá diferentes Batmans y me pareció curioso comentarlo Y ocurre también en Marvel si nos salimos del terreno de las películas por ejemplo cuando murió Spiderman en el universo 616 que es el nuestro al parecer estáis en el universo 616 o algo así que lo sepáis un chico hispano Miles Morales curioso apellido para un superhéroe Miles Morales retomó el testigo de Spiderman claro la sorpresa cuando resucitó Peter Parker fue mayúscula porque a ver quién se queda con el lanzarredes eso es una disputa de varios episodios pero no solamente eso sino que hay Spiderman en el resto de universos Spiderman chicas Spiderman albino Spiderman de todo tipo superior Spiderman es decir que ese testigo también va pasando en otras en otras mitologías también aparte en DC que ya no saben qué inventar saben qué inventar ya con los Ultimate los Revival los Reborn y todas estas cosas que cada cierto tiempo se renueva el universo sí sí efectivamente si escucháis la conferencia inaugural de este curso académico que dio el profesor doctor Salvador Antuñano catedrático de filosofía antiguo y medieval de esta casa escucharéis la anécdota sobre el barco de Argos que no os voy a contar para que lo busquéis en UFVEDU que es el canal YouTube donde se cuelgan estas cosas y donde ustedes que ellos televidentes están viendo ahora mismo esta conferencia y bueno después de hacer un comentario que es más relacionado al anime en general que es cierto que hemos vivido con Goku y con Shinzaian pero por ejemplo el más conocido actualmente de No Hero que ha cambiado un poco los papeles no sé que se ve diferente en comparación con lo que no ha contado por ejemplo Edu de Boku Boku no Hero Boku no Hero Academia ah Boku no Hero Academia ya sé cuál es sí 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 es bastante bastante interesante y ya está a ver como es normal cada vez se demandan historias más complejas entonces es necesario cambiar el hilo argumental si os fijáis todos los animes siguen el mismo esquema tú entrenas tienes unos poderes te encuentras con alguien con poderes similares a los tuyos hay una escaramuza una batalla se determina más o menos quién es el más fuerte quién es el más débil aparece una amenaza exterior te vapulean te derrotan te levantas entrenas más fuerte y superas esa amenaza ese es el ciclo continuo así hasta llegar al Super Saiyan Blue o el Ultra Instinto en el que estamos ahora que ya es como lo más exagerado que te puedas echar a la cara o en el caso de Saint Oseya llevar un God Cloth directamente y alcanzar el noveno sentido que se llama el Big Will que es el que pone en marcha el universo y que te permite terminar con la vida de los dioses por eso a Seiya le temen tanto porque puede matar a dioses y tiene más poder que un secretario de Estado de fomento siguiente pregunta ¿había alguien más por ahí que quería decir algo? pues vamos a finalizar vamos a finalizar y punto muchas gracias por su asistencia en el día de hoy y que tengan un buen día muchas gracias aplausos gracias